Acompáñenme a donar ropa. Primero están estos vestidos de jalara que claramente me compré uno de cada color. Me gustaban demasiado, pero de nada me apretaron en la cintura y me sacaron un alonje. Ya no me gustó cómo se veían. Estos vestidos de Shopsider. Estos no me los puse ni una sola vez. Aparte parecen de señora en un antro. Voy a donar la mitad de mi ropa atlética ya que ni voy al gym. Este suéter lo he tenido como por 10 años. La neta lo voy a extrañar demasiado, pero creo que ya es tiempo de decir adiós. Me encontré con este top que ni siquiera sabía que lo tenía. Aparte no me queda, no sé de dónde salió esta cosa. Vean ese hueco en mi closet. De este otro closet solo saqué dos vestidos y una sudadera que había usado como por mucho tiempo. Y con este llené mi primera bolsa. Para la segunda bolsa la llené de pura ropa que me han regalado y solo me he puesto una vez o ni una sola vez. La tercera bolsa también la llené de la misma ropa que me han regalado. Este suéter lo terminé regalando, pero ahora que veo el video me arrepiento porque sí me gusta. Pero bueno, después fui con la mochi a Goodwill a donar todas estas bolsas de ropa.